Libra, para Libra las cartas en este momento dice el cielo se abre para ti y ha sido tan caritativo los últimos tiempos, has ayudado tantos a otras personas que el cielo te va a recompensar por ello. Aquí habla también de que vas a tener que comenzar a cuidar o hacerle algún tipo de acompañamiento a alguien, a lo mejor estos próximos días vas a tener que cuidar a una persona mayor o vas a tener que cuidar a un niño, pero me habla de esos extremos donde una de las cosas que te dicen es lo que tú quieras recibir casi a los últimos años de tu vida es lo que tienes que aplicar en estos momentos. Tú has sido muy cariñoso, tú has sido muy entregado, te has ocupado, has dado las gracias, pero es como la última prueba donde te dicen eres capaz de dar realmente tu tiempo y arriesgar un poquito y frenar o hacer alguna pausa por los demás. Yo creo que sí habla de también conectar con la oración porque esto por lo visto son instantes donde tú vas a estar orando mucho con mucha fe pidiendo por la salud de alguna persona. Y es que si aquí me habla de que es de cuidado lo que vas a tener que realizar y puedes estar un poco desesperado, pero no vayas a estar todo el tiempo con la baja energía visualizando o creyendo que viene alguna tragedia. Si eres del signo de Libra, el estar hoy muy pero muy entregado a la Virgen de la Milagrosa o es el día de la Medalla de la Milagrosa te va a hacer mucho bien. Y si estás preocupado por alguien, ya sabes, una velita blanca o azul haciendo esa oración a la Virgen de la Milagrosa para que ocurra el milagro. O si te puedes poner tú o ponerle a esa persona una medalla de la Milagrosa para que veas la diferencia y la protección que vas a tener. El cristal para ustedes son las ágatas. Las ágatas de cualquier color te van a servir porque las ágatas recogen mucho de estas energías. En este caso yo tengo una ágata fucsia, una ágata muy intensa que además está entre esos tonos fucsias, vinotintos, rojizos. Entonces todo lo que tenga que ver con sangre o con sanguinidad, familia, para ti va a ser importante. Las ágatas vienen a sanar cualquier herencia de esa epigenética o esa parte familiar que has tenido en tu cuerpo, de esas enfermedades. Pero viene a sanar también algunas cositas que a lo mejor ustedes han venido pasando como muertes o situaciones inesperadas en la familia. Entonces para ti cargar todo el tiempo un amuleto de un ágata es muy bueno porque así recoge esas taras familiares que has podido vivir. Pero si puedes encender esas velitas y además colocarte un ágata va a ser como un clic sanador donde el cielo además te va a dar una buena recompensa.